Música Regálale un pescado a un hombre y le das alimento para un día Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida Viejo proverbio chino Con el permiso de la mesa directiva Compañeras y compañeros diputados y diputadas al pueblo de México a todos los pescadores del país a todas las comunidades pesqueras Justicia, primero los pobres La iniciativa que hoy someto a la atenta y amable consideración de esta honorable asamblea propone una reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal Tiene como propósito crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura como una dependencia que siga procurando una atención eficiente a las demandas y reclamos de los trabajadores de estas actividades y sus industrias conexas En la correspondiente exposición de motivos se expone que con la creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura nuestra Nación estará dando así además de un trato importante mayor fortaleza a las actividades propias de estos sectores lo cual se estima habrá de brindar certidumbre no sólo al flujo de inversiones sino también llevará a una atención de mayor eficiencia de los asuntos propios de los mismos como garantía para la creación y estabilidad de fuentes de empleo Es amplia la problemática y diversas las alternativas que existen para atender en su inmensa dimensión los retos de los sectores pesqueros y acuícolas del país De ahí la importancia que tiene la agenda de estos asuntos que debe presentar para los planes oficiales encaminados a procurar entre otros objetivos y propósitos Primero la soberanía alimentaria Segundo la creación de fuentes de empleo Tercero el desarrollo de las actividades y por último como cuarto la generación de divisas Vale recordar que durante la vigencia de la entonces Secretaría de Pesca como institución rectora del sector las expectativas que el gobierno federal proyectó con el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas se fueron cumpliendo a satisfacción al haberse creado las bases de organización y creación de la infraestructura para la captura cultivo industrialización y comercialización de productos pesqueros y acuícolas Resulta incongruente que la institución a cargo del despacho de los asuntos pesqueros y acuícolas del país haya perdido hasta el rango de subsecretaría muy a pesar de la vocación productiva de México y de los enormes retos que en materia se tienen es así que frente al panorama enunciado y ante los retos actuales que imponen los sectores pesqueros y acuícola es imperativo sea creada la Secretaría de Pesca y Acuacultura de suerte tal que el titular de la dependencia tenga la facultad de acordar directamente con el jefe del Poder Ejecutivo Federal los múltiples y variados asuntos que suponen ambas materias la presente propuesta legislativa propone así reformar el artículo 26 de la ley en referencia para establecer en el ordenamiento la creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura denominando a la actual dependencia del ramo como Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural y Alimentación reformar así mismo el artículo 35 y adicionar un artículo 35 bis para preceptuar las facultades que le serán otorgadas a ambas dependencias recuerden navegar mejor navega el que tiene buen viento que quien rema con mucho aliento por su atención y apoyo muchas gracias es cuanto gracias a usted turnes turmes segur